Varias fiestas de atabales se dieron lugar en Cotuí, en honor a distintos santos, donde devotos de todo el país se congregaron en estas celebraciones que nuestro compañero David Reyes nos amplía en el siguiente reporte. Con atabales, comidas y actos religiosos, los devotos de San Santiago cada año se congregan en la comunidad Chacuey de Cotuí, donde honran a este santo. La señora Lidia Núñez cuenta su agradecimiento anual y las revelaciones que ha tenido de San Santiago. Bueno, lo primeramente fue que yo me encontré la paloma del Espíritu Santo en el agua y la paloma subió hasta mi rodilla y de ahí en adelante comencé a trabajar que el Espíritu Santo y el Apóstol de Santiago me han ayudado a curar y sanar muchas enfermedades. Y por eso tengo un gran agradecimiento, también como lo tengo de mi vecindario, que me ayuda bastante. Mientras que en el Distrito Municipal La Vija, honran a Anaísa con distintas actividades socioculturales y religiosas. Toman, disfrutan, también se reza mucho, porque también hoy se reza mucho. Y se da gracia por todo lo que en el año pasó bueno, porque pasaron muchas cosas buenas. En medio de prácticas religiosas, comidas, atabales, entre otros actos socioculturales, los devotos de distintos sectores y partes del país se congregan en estas celebraciones en honor a estos santos. Desde la provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, CDN.